Donde están preparando un guiso, pero no de lentejas, es en el kirchnerismo. Hay, digamos, distintas cosas, distintas realidades, distintos puntos de vista, distintas aristas de la realidad política y económica provincial. Hoy vamos a elegir el kirchnerismo y lo vamos a vincular con el caso del Zurbach. ¿Qué pasa con la candidatura de Franco Saillen que está imputado? Está imputado en la causa en la que su padre está preso y el socio de su padre, Pascual Catramón. En este momento, en estos días, en Buenos Aires, están decidiendo el futuro de Franco Saillen. Eso me lo acaban de decir calificadas fuentes kirchneristas de Buenos Aires. Lo de Saillen lo vamos a estudiar, porque vamos a ver cómo impacta. Vamos a ver cómo impacta el caso en Córdoba y nosotros queremos crecer en Córdoba. No salir a defender causas perdidas, así me dijo la fuente. No estamos para defender causas perdidas. La situación de Franco Saillen, que fue, recordemos desde el comienzo, bien conflictiva porque quedó afuera de la lista, pero después el gremio, que por orden de su padre hizo un escándalo ese sábado de la noche del cierre de listas, algunos dicen que hubo episodios de violencia. Eso no se pudo comprobar. Algunos testigos, pero no dan la cara a los testigos. Los testigos te dicen, sí, hubo amenazas de tiroteo, pero bueno, decilo, ¿te ponemos una cámara? No, no, yo eso no lo digo. Entonces, bueno, cuesta qué es mito y qué es realidad. Eso hay que olvidarlo. Sí, hubo un escándalo ese sábado de la noche. Quedó Saillen en quinto lugar en la lista, pero ahora vino esto con su padre. Debe seguir... Lo van a charlar entre la gente del Instituto Patria y lo de México. México se le denomina el grupo de Alberto Fernández, que tiene su oficina en la calle Máez México, ahí en el barrio de San Telmo, en la ciudad de Buenos Aires. Eso también van a decidir si Cristina viene o no viene a Córdoba para la campaña. A los albertistas no les gusta la presencia de Cristina. Alberto Fernández está teniendo mucho más injerencia que la que uno pudiera haber creído al comienzo. No es un títere, no es un títere. No va como una marioneta de un lado para el otro. Tiene su personalidad y está marcando su territorio. De todas maneras, las decisiones las toman en conjunto en un comando que encabezan el propio Alberto y el hijo de Cristina, Máximo Kirchner. Eso es el kirchnerismo hoy. Pero la realidad da para muchísimo más.